BABY SHARK en italiano Ok, ok No entendía que boludo, claro Este episodio es presentado por Santa Teresa Linaje ¡Hola! Ok, muchachos, para los que no saben todavía Estamos embarazados ¡Exactamente! Ya tenemos nueve meses de embarazo Este ha sido un embarazo súper largo No, pero en verdad, con la barriga Mi primera barriga Esta era mi barriga de siete meses Ok Ahora esta es una barriga de tres meses Exacto De doce semanas, Ale, de doce semanas Bueno, pero la gente no entiende lo de la semana Uno le dice, no, que ha llevado dos semanas Ay, ¿cuántos de esos tres meses? Y yo dije, mami, cuenta Cuenta, mira, cuatro por tres es doce ¿No? La vaina le dice ¡Ay, ingeniero! Menos mal que tu papá es matemático Se va a estar muriendo Pero bueno ¡Condios, sí, qué pedo! Mira, este... ¡Salud! ¡Salud! Ya no tengo que esconder nada, muchachos Y nosotros, yo nosotros sí Seguimos brindando Y a ver, le voy a contar de qué es este Este tiene Una medida de linaje Le ponen Le ponen limón Le ponen un chin de papelón Es un problema decirle cómo Porque es un chin de papelón ¿Ok? Y le ponen jengibre ¿Ok? A la licuadora Y es increíble En verdad es buenísimo Se lo recomiendo Seguro cuando lo vuelva a probar En dos años y medio Me va a encantar No, no Porque acuérdate que un traguito De vez en cuando Te ayuda a relajar A bajar tensiones Sí, pero en verdad Los primeros tres meses Bueno, ya vamos a hablar de todo ¿Ok? Lo que ha sido este segundo embarazo Que yo dije que Ya no tengo que esconder nada Porque bueno Te dicen que las primeras Doce semanas Doce, ¿no? Sí, sí Este Que son como que las semanas delicadas Y no sé qué Y ya pasamos esa semana Ya le contamos a los niños A los dos hijos de Jorge A Paulina Y ya lo podemos publicar Y vamos a hablar de este Y les puedo contar Que estoy feliz de que sepan Y que lo único que quiero realmente Es dormir y vomitar ¿Ok? Me encanta Compartirse con ustedes Cuestiones que no has hecho Bueno Dormir un poquito más Pero vomitar no O sea, has tenido una ausencia Pero náuseas Todo el día náuseas Tienen lo mismo O sea, no es ni parecido Digamos Una cosa es tener las náuseas Y la otra cosa es tener Es verdad Y hay gente que le toca vómito Duro, duro, duro A mí no, menos mal Pero igual La sensación de náuseas Es horrible Porque además No te provoca comer absolutamente nada Y es que todo lo ves como Y que mira qué rico está Esta torta de chocolate Y ni qué O sea, es como una sensación Por el contrario Los varones también quedamos embarazados Y el grado de ansiedad Que a mí me ha puesto Es como terrible Terrible O sea, de hecho Lo hace como Acabamos una sensación Ahora él como loco Así Pero De hecho Cada vez que vamos a la consulta Se pesa primero Jorge Y después me peso yo Porque el que está engordando Actualmente es Jorge ¿Ok? Si quieres enseñar tu barriga Así que Claro En realidad Yo creo que Pero por qué Tienes que sacar la barriga Ay, bueno Así Cuando uno enseña la barriga Enseña la barriga Enséñala bien Así como embarazadito Pero es que esto no es enseñar Pero no la saques La está sacando Normal, respira Perdón, perdón Ok Yo no entendía Que era enseñar la barriga Entonces A ver, no Así Así De espalda Así De espalda De espalda Eso, eso Enseña la barriga ¿Ves? Ok Igual yo la voy a bajar Yo la voy a bajar Pero ¿Vos sabés que Cuando usted en verdad No te explica Es que no entiendo Enseñar la barriga Y no mostrarla O sea No sacarte la franera O sea Enseñar la barriga Bueno Entonces Él dice que hace dieta Que está dieta Pero por alguna razón Engorda Cada vez que va a la consulta Y yo me mantenía igual De hecho El otro día adelgacé Porque es que Las nauseas Es normal adelgacar En el primer trimestre Muchachos Y las nauseas Hacen que no quieras comer tanto Y uno se obliga Pero coño No comes igual Y adelgaces Ok Pero miren Yo lo que le quiero contar Es como arrancó Este embarazo Porque Si bien tengo Cuatro hijos ¿Qué vale es que Tienes cuatro hijos? Tipo Esa es la reacción De todo el mundo Cada vez que yo digo Que estoy embarazada Y dice Mierda Ahora se tiene cuatro Bueno sí Guau Qué nivel de fertilidad Increíble Bueno Sabés que yo siempre Bueno Que siempre quise ser padre Pero quiero arrancar Contando esto Contando esto Porque esto fue diferente Miren Nosotros teníamos una gira Ustedes lo deben saber Que terminábamos en agosto Y nosotros habíamos dicho Bueno Cuando terminemos En agosto En septiembre Vamos a empezar A buscar Otro hijo Lo habíamos hablado Burda de veces Pero cuando nos agarró La cuarentena Y estábamos acá Dijimos Conchale Si nosotros Después pensamos Que vamos a viajar En noviembre Porque en aquel tiempo Pensábamos que octubre Y noviembre Y vamos a viajar Que tal Bueno Dijimos Ok Y si cambiamos los planes Y quedamos embarazados antes Y bueno Así fue Empezamos Estamos aquí Y tenemos que estar Todo el día encerrados Porque además Dije que Que más vamos a hacer Entonces lo buscamos Claro En abril En abril Digamos Vamos a ver Si quedamos embarazados Si Pero la vaina es así Nosotros dos No nos cuidamos Porque alguien No puede tomar pastillas Desde hace años Por un tema hormonal Me recomendaron Que no tomara pastillas Entonces en verdad No nos cuidamos O sea Usamos Metodos Metodos En la sabana Naturales Sí Naturales ¿Sabes? Metodo el ritmo Coditos interruptus Interruptus Sede o no Ponte ahí Alcánzame el paño Quítate una media En la sabana no ¿Sabes? ¿Quién santo huele? ¿Qué? Pásamelo en un beso Vámonos así Entonces en verdad Podíamos quedar embarazados En algún momento Pero no pasó Y cuando dijimos Vamos a quedar embarazados Fue como Nos programamos Que no hicimos nada distinto O sea Yo decidí No bajar ni Las aplicaciones esas Que te avisan Cuando estás volando Porque además Siento que eso Siento que puede ser útil Es verdad Pero a la vez Como que te Mentaliza todo Bueno Cada cual es que le sirve A cada cual O sea Acá de hecho Pasó claramente Miren Nosotros empezamos Justo una semana Antes que Ale Tuviera la regla ¿Ok? Cuando a Ale Le llegó Esa regla Esa regla Imposible Que haber embarazado Ya O sea Fue así como Me vino la regla O sea Yo creo que Queda embarazada De una tipo Que bola Soy estéril Al mes Al mes Cuando de vuelta Le vino la regla Porque aparte Ojo Al mes Ya habíamos comprado La vaina Para hacer la prueba ¿Ok? Ya teníamos la vaina Para hacer la prueba Porque Ale Se sintió Todo el mes Embarazada Y cuando le vino La regla Fue así como Eso que dijo Entonces A partir Se sintió mal En estado de depresión Pensaba Lloraba La pelotuda Pensaba Pero espérate Las siguientes dos reglas Fueron peores Porque si a mí Normalmente me venía la regla Y coño O lloro O me amargo O sea Siempre algo pasa Imagínate ahorita Que era Tu cuerpo Diciéndote No lo lograste No lo lograste Esta vez tampoco Quedaste embarazada Entonces era como Qué bolas No lo estamos logrando Y en verdad Uno sí es loco Vale Ya tenemos una hija Pero Y con todo y eso Me puse así Claro Pero justamente Eso también era algo Que es bueno Que sepan Miren Si tú vas A un tipo Para que te haga La examinación artificial Y le decís Llevo seis meses Buscando El tipo Te va así Vete a tu casa O sea O sea No podés La idea es que Por lo menos Estés un año O sea Es común Tardar un año Es recontra Re común Tardar un año Para que lo sepan Es lo mínimo Que te piden para hacer Un tratamiento Lo que pasa Que uno está switchado Al revés Piensa Que si acabó Y no tenía condón Tiene que salir A buscar la pastilla El día después Y está bien En ese caso Pensar en la pastilla El día después Pero eso no significa Que la vas a dejar Preñada de forma automática Precisamente cuando Deseas Dejarla preñada Es que es verdad Muy relativo O sea Hay gente que queda Embarazada Y que Ay este Lo hicimos una vez Y usó condón Y no sé qué pasó Que embarazada Igual les dije Pero ¿Qué es esto? Sí Él usó condón Pero los otros tres Que me metieron No No rompa la voz Hay gente que queda embarazada Así Con todas las pastillas O sea Hay gente que queda embarazada Así Sí Incluso Incluso con Diu ¿Qué? El sistema Diu no El sistema De D De D Intrauterino Sí Creo que se llama así Que es como Esta Anticonceptivo Una mierda Que se mete La T La T de cobre No se llama Diu Creo Creo Bueno No sé Vamos a averiguar Después bien Pero la vaina Incluso con esas cosas Pueden quedar embarazadas Y eso no quiere decir Que no Pero la cuestión Es que cuando tú quieres algo Y todo lo que piensas Vamos a romper la bola Con que todo Autocidad Pero es así Cuando tú quieres algo Y solo piensas en el resultado final Es todo un pedo Porque tu cabeza está No lo logré No lo logré No lo logré En vez de disfrutar Los buenos polvos Que nos echaban Entender Que era bueno Porque además Cuando uno empieza a tirar Pensando que Vas a quedar embarazadas Como que toda una intensidad Tiene que ser demasiado importante Cada polvo Es como que nuestro hijo Va a nacer en una unión de amor Y es como Y en verdad Es un buen polvo Sí Sí Claro Siempre han sido buenos Claro Pero coño Era un nivel de intensidad mayor Que se suena Tú escuchas la música Y todo Eres que Esa con una música Así pobre nene O sea No pero realmente Yo estoy convencido Que la música ayuda muchísimo Yo estoy convencido Que bailar Bailar Te genera como Este estado De las hormonas Contentas Felices Como para Ir a cumplir su objetivo Entonces Yo tripeo demasiado Yo siempre tripeo a bailar Pero en especial Ahí tripeo más bailar A ver entonces Compramos la prueba Esta casera Ajá Y yo no me la hice Yo no me la quería Ser si no estaba segura De que había Un retraso importante Por más que yo En todas las reglas Me retrasé un día Ya estoy embarazada Y en verdad no Hasta que en verdad Nos relajamos Bueno yo me relajé Él siempre estuvo relajado Este Que yo siento Que eso es muy de mujer O sea yo siento Bueno no Los hombres también Se ven estresar No de todo Sí claro Pero como Uno tiene la vaina Que uno es el que Tiene que quedar embarazado Capaz tiene como Más presión ahí Pero bueno no importa El hecho es Que ya ahí Después como La tercera regla Que en verdad no vino Este Empezaron a pasar los días Y yo dije No me está viniendo No me está viniendo Yo creo que ahora Si estoy embarazada Y le dije Cuando dijo Empezaron a pasar los días Empezó a pasar el segundo día Ok No pero yo no pasó siete La vaina era así No No porque la La vaina era como que El sábado Iban a pasar los siete Entonces le digo Ale ¿Por qué no te lo haces hoy? Te deja romper las pelotas Ya que estás comentando Y me dice No voy a esperar Hasta el sábado Que sea una semana Y esto fue un día Miércoles Una vaina así Y entonces llegó Creo que me la dice Fue el jueves El jueves Un jueves Un jueves Y no le dije nada O sea como que Nos acostamos a dormir Él sí me dijo Astle Yo no no sé Capaz cuando me despierte Porque sabes que Como que la primera Orina del día Es la más limpia Para hacerte la prueba Que se yo Entonces Este Nos acostamos a dormir Y yo me desveleé A las cinco de la mañana Que no podía dormir Y sabes que Vamos a hacer la prueba ahorita Ese pipí está limpio Vale Entonces Fui al baño Hice pipí Porque en verdad Me paré Porque tenía Sí, sí O sea De hecho Es muy razonable Que una prueba de embarazo Sea simiando Que es algo que va a hacer La mujer embarazada El resto de su embarazo Se la pasa miando Tipo chicharra Pero bueno Dale, dale Pero entonces Nada Como que me hice la prueba Yo ahí relajado Yo ahí ya sabía Que estoy embarazada Y salió positiva Y yo dije ¿Qué? Pero yo no desperté Jorge No, no, no Yo agarré La limpié un poquito Porque qué asco Ese pipí ahí Entonces lo puse En el espejo del baño Lo pegué así Enfrente de las manos Que usamos Siempre Ahí Arriba Con una notica Que decía algo así como Felicidades Te amo No sé Una notica Y entonces Me acosté a dormir No sé cómo logré dormir Pero me acosté a dormir Y siempre nos esperamos Como a las 7 Y entonces ese día Yo me paré Salí a correr Volví de correr Me bañé O sea Lo que pasa Me la ve los dientes Antes salí a correr Claro Salí a correr Volví Me bañé Y yo ahí Siempre se abrieron los ojos Y dice ¿Este carajo no me va a decir nada? Se despierta Paulina Yo jugando con Paulina En la cama Y Ale me dice No, espérate Yo fui al baño Yo fui al baño Me cepillé los dientes Viendo la vaina así O sea Viendo la vaina Ya con arrachera Este carajo no Ni se emocionó O sea Yo lo vine Y dije Ah, qué pinga, listo O sea Y en vez de preguntarme Si vi eso en el baño ¿Sabes qué hace? Me dice ¿Vos has ido al baño? Le dije Claro, vale Me bañé Fui al baño No, te dije Tú no has visto esto, ¿verdad? Claro Pero una cosa es que Primero me pregunta Si vos fui al baño Y cuando me pregunta Si fui al baño Yo fui al baño Cuando me dice Tú no has visto esto Así como ¡Guau! No lo podía creer Aparte me había puesto A la altura de los ojos Tanto que Le saqué las fotos O sea Estaba ahí Y no lo había visto De verdad Bueno Nada Y ya Ya llamamos la doctora Fui No, eso Ay, ay, qué pinga Entonces Ay, no, no Entonces eso Emocionó todo Y fue como que Ok, gracias Y Todo bien Este Pero entonces Claro Ahí mismo le escribimos A la doctora Tal cual Y fuimos como A los dos días Al médico Que en verdad Era tan chiquito Porque es que Esa es la otra Ajá Cuando estás buscando Y quedas embarazada O sea Si no estás buscando Como nos pasó con Paulina Yo ni me Ni le paré a la regla Nos enteramos Cuando teníamos Como ocho semanas O sea Una locura así Ahorita Eran cinco semanas Que es El bebé mínimo Que ni se ve Creo que Escuchamos el corazón Sí, sí, sí Siempre lo escuchamos O sea Siempre lo escuchan La tecnología Pero era mío O sea Erick Ah, ese es tu bebé Y el bebé era como así Erick De hecho Fuimos al mes de vuelta Y todavía era chiquitito Claro Y lo más loco es que En ese tiempo En la primera semana Crece rapidísimo La segunda consulta Era que si Un bebé este tamaño Y que Wow, ok Bueno De hecho De la segunda A la tercera Pasó de nueve milímetros A cinco centímetros O sea El crecimiento Es abrupto En cuatro semanas Claro Ajá Pero entonces El hecho es Que era como Un secreto Porque no O sea A los niños No te recomiendan Que se los digas Antes de las dos semanas Y entonces No se los podíamos decir A nadie Creo que se los dijimos A mi mamá Que sea tu hermana Y a mi hermana Y ya Una broma así Y era como Yo con esas náuseas Horribles y sueño Entonces No podía decir nada Yo disimulando Todo el día Y dije A todo el mundo Que saludaba a todos Y así Dice ¿No estás tomando? No, no O sea Era como Sí, no sé por qué te preguntaban Si no estás tomando ¿No? Porque como Un día Que todos O sea Fuimos que Ah Cuando fuimos a Galipan Ajá Sí, sí Que fue un grupito Y todo el mundo Estaba tomando Y yo no pues Entonces sí Que raro Galipan Ahí sí La borracha Bueno pero sí Es raro Es raro Y nada Después como que Bueno listo Les dimos la noticia Ajá Sí Eso Juntamos la noticia Y la otra cosa es que Polina se emocionó mucho Si no vayan a mi Instagram Y al desborgen Sí Miren otra vaina Otra vaina Que es Es así como Tienes que estar muy claro Muy claro De que quieres ser padre Ok No es lo mismo Querer ser padre Que Querer Tener un hijo Como por tener Una cosa más O sea Querer ser padre Es querer Vivir la paternidad De tu criatura Compartirla con él Cambiarte el switch De saber que Tu vida va a ser distinta A partir de Ser padre Porque Tienes que saber eso Porque Vas a dejar de hacer Muchísimas cosas De sacrificar Muchísimas cosas Claro Para mí no tiene nada Comparación con el disfrute De ser papá Pero un ejemplo Lo que dice Ale Lo de la rumba Lo de tomar Lo de la festichola Y todo eso Olvídatelo O sea De vez en cuando Si tienes la suerte Que te acompaña Festichola No Alguna de las abuelas Que lo puede tener Mientras tú sales Y todo eso Pero si no Olvídalo Ya cambió totalmente Te vas a parar A la mañana Y vas a Y vas a pisar un juguete Que te va a dejar todo despierto Y va a ser un escándalo terrible O sea Cambia totalmente Y por eso es tan importante Tan importante Que quieras ser padre Y que no vayas a tener jamás Una criatura Para solucionar un pedo de pareja Claro O que te dejes llevar Por la presión social Como que Ay todos mis amigos Están teniendo hijos ya Incluso ahorita en cuarentena Hay una epidemia de embarazos Entonces tampoco te sientas presionado Por eso Yo caí en la presión Porque ya estábamos buscando Y era como que Nos estábamos buscando embarazos Pero era una vaina de uno Que no está bien tampoco Y lo queríamos contar Porque de verdad La gente cae en la presión Y se hace muchísimo daño Con eso Hacemos mucha gente Que lo han tenido justamente Cuando se han relajado ¿Ok? Sí Tienes que saber Que el tiempo es un año Por más que al otro día Y no entres a hacerte la cabeza Que no hay nada Que se genere Peor pedo Que hacerte la cabeza Y en esto De verdad Que los tiempos Son los tiempos de la vida Así que Hermanos No se hagan la cabeza de verdad Porque se hacen daño Esto aplica para cualquier cosa Lo creo Pero para algo tan importante En la vida Como para uno Es un hijo Si solamente estás pensando En quedar preñado En quedar preñado En quedar preñado Coño Porque asociaron Claro Pero eso es disfrutar El proceso Y eso aplica a todo Que ahorita embarazada Yo estoy de que es mierda Y me empiezo a acordar Que el parto duele burda Mira Otra cosa que tenemos que celebrar Porque hay un montón de cosas Para celebrar Perdón Novia Que es lo importante Ya vamos a hablar de eso Créanme que vamos a hacer Un par de capítulos especiales Contándole Estamos contando en el podcast Cómo vamos a llevar el embarazo Es la idea Contar todo por acá Porque es la red social Donde más tiempo Podemos para hablar ¿No? Pero Y llegamos a los 4 mil suscriptores Eso quería contar Y agradecerles El hecho de haberse Este podcast Es el otro hijo de este año Sí Indudablemente Indudablemente Y al cual uno le dedica tiempo Eso también Es que ves Es como cualquier proyecto Si piensas que es algo Que vas a hacer para una semana Porque estás tripeando Y no te importa Es como echarse un solo polvo Y si piensas que un podcast No te va a cambiar la vida O que te vas a cambiar Un compromiso Que tenés que dedicarle un tiempo Porque no es los días de grabación Ni es lo que hacemos nosotros Sino es que lo que hacen Todos Lo que hace el director Lo que hace el editor Lo que hace la productora Todo ese trabajo Es lo que ustedes ven Y es el tiempo de los días Que estamos Mira el invitado Mira que vamos a hacer Mira como lo armamos Y todo eso Y ustedes muchachos Gracias por apoyarnos Por suscribirse Por comentar Por dar la campanita Por recomendar Cuando nos escriben Incluso que si en Instagram Ay yo los escuché No sé qué Y nos dicen que Super De verdad gracias De verdad todo eso Nos ayuda demasiado Y los que están llegando ahorita Por primera vez Por favor Suscribete 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 Le queremos contar algo Recuerden que quiero contar algo Los únicos que sabían Aparte de la mamá de Ale De mi hermana Y que la hermana de Ale De que estábamos embarazados Perdón Era el equipo del podcast Y por eso decidimos contarle Que Erna y Rubi Porque ahora estaban en España Claro no Por eso también decidimos Contarle a la gente de Patreon Antes Le contamos a los de Patreon Que estábamos embarazados Pero le pedimos por favor Que nos lo contarán Hasta que nosotros Nos lo contáramos Gracias a todos Los que están ahí Gracias por el apoyo Gracias por disfrutar Ese material Y yo creo que Voy a aprovechar Patreon Para lanzar locuras De embarazo En esta temporada Oyeron Bien Bien Siento que este No hay discurso Que habla tanto Del tema del embarazo Pero capaz en Patreon Hay gente que sí Y bueno Bueno hoy nos charlaremos Con todos los de Patreon A ver que sí Tienen que hay en la línea Bien Hoy tenemos como invitada A una invitada Que queremos muchísimo A Prakriti Que es Prakriti Maduro Toda Lucía de todo Y yo Prakriti en el medio Y ella bueno Seguro la conocen Es actriz Esposa de Marcel Raskin Con quien tienen Unos morochos bellísimos Y por eso Queremos hablar con ella Porque además Estuvieron mucho tiempo Buscando Quedar embarazados Y bueno Es eso Es quedar embarazados Porque lo quieres hacer Y además después De pasar mucho tiempo Que en nuestro caso No pasamos mucho tiempo Buscando Pero bueno En un sentido que sí Y por eso también Queremos hablar Desde ese punto de vista Como siempre También queremos agradecer A Santa Teresa Que es nuestro oficiante Que nos ha acompañado Gracias Linaje Gracias por estar presente En cada cosa que hacemos Incluso En cada cosa que hacemos Sí Ok Incluso los aguacates ¿Qué? También También Es verdad Mira La entrevista completa Con Prakriti La van en un Patreon Pero ahorita vamos A verla Y nos vemos en un ratito Con el desafío final De hoy Ya se verá Quién será El del desafío Ok Bienvenida Prakriti Prakriti Que es Tener un hijo Gracias por invitarme Y por la buena noticia Qué emoción Ese par de embarazados Gracias Bueno La otra vuelta Estuvimos burda de cercanos Con los morochos Y con Paulina Compartimos embarazo No Paulina ya había nacido Sí Bueno Pero reciéncita nacida De hecho Ellos vinieron Que estábamos Prakriti ¿Qué es Tener un hijo? ¿Qué es tener un hijo? Wow ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es así? No, unas preguntitas sencillitas Que te voy a soltar No, es intenso Pero dale Eso Eso es lo que estamos buscando En diez palabras Y que no Mira Bueno Yo no sé qué es tener un hijo Porque yo tengo dos Bien Es verdad Exacto Mira Todas esas cosas Que a mí me decían No Tener un hijo Es el amor más grande De la vida Vas a descubrir Lo que es el amor más grande Del mundo Te va a cambiar la vida Es algo que No se puede explicar Todo eso Es tener un hijo O sea Es 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 un giro en la vida Muy grande Porque uno no se imagina El mundo El portal De De lo que es vivir De lo que es amar De lo que es divertirse De lo que es aprender Para mí Tener un hijo O tener dos Ha sido Volver a mi infancia O sea La recuerdo La revivo La vuelvo a vivir Viéndolos a ellos Aprender Es Es Volver Como a sorprenderme del mundo O sea Mientras ellos Están descubriendo Cosas Y Se sorprenden De De la luna De De los animales De los sonidos Yo estoy con ellos Y que es verdad Ese sonido Está allí Yo La había ignorado ¿Sabes? Es verdad La luna Se está viendo En este instante Es verdad Qué impresionante Cómo pasan motos Por aquí Sí Empieza a ver todo Con otros ojos Bueno Con los ojos De los niños Y que El papá El papá De los morochos Vestido de Hola Por lo menos No está en interiores Bien Bien Nos perdimos Un buen momento Zoom Exacto Total Mira Y que A ver De tener un hijo Como te cambia tanto ¿Qué? ¿Por qué razón? Bueno Había una pregunta Que queríamos hacerte ¿Por qué razón? Una Dirías Yo vuelvo a tener hijos ¿Y por qué razón? Dirías Yo no vuelvo a tener hijos O sea Los dos extremos Obviamente Volverías a tener hijos Ya que lo diga ella No, claro Ya va Sí, sí O sea Yo lo pienso O sea Yo tengo dos Y yo lo pienso Este De hecho Ayer le regalaron Por primera vez En la vida A Gala Nosotros no la hemos comprado O sea Nosotros decíamos No, a ella no le gustan las muñecas Pero después Claro Porque no tiene muñecas Pobrecita La teníamos sin muñecas O sea Juguetes de todas De todas cosas Y las pocas muñecas que tenía No eran como de muñequita Le regalaron un bebé Recién nacido Claro Y estamos con el bebé recién nacido Y a mí me da Me provoca A mí me da Me da ilusión Como empecé a viajar Viéndola a ella con su muñeca Este Empecé a viajar Otra vez Hace dos años Y Y Y es hermoso Es rechísimo O sea Tener un Un bebé recién nacido Y pensar Wow O sea Es que Algunas de las cosas que a mí me ha sorprendido De tener De conocer a mis hijos Es que yo sabía que yo iba a tener hijos en mi vida Eso es algo que yo había planeado Pero Pero nunca había sabido Cómo iban a ser mis hijos Qué personalidad iban a tener Qué Qué sentido del humor Y ya los Ya los conozco Ya los estoy conociendo Y me preguntaba justo ayer Decía Wow Si nosotros tuviéramos otros hijos ¿Cómo sería esa gente? Esa gente es otra Esa gente no es una bilegala ¿Sabes? El mundo de posibilidades De conocer dos personas O otra persona Que voy a amar tanto Como estos dos Me hace un tricky mental ¿Por qué? Digo tricky mental Porque no los tendría No los tendría No tendrías más hijos No estoy pendiente de buscar más hijos No O sea ¿Por qué? Ahora te respondo Porque Porque Bueno Quizás Empecé a buscarlos tarde O sea Tarde quiero decir Ya bastante adulta Y Y una de las cosas que a mí me pasó Cuando empecé a buscar hijos Que siempre había querido tenerlos Pero como que Los fui posponiendo Me agarró Después de haber tenido Veinte años de vida profesional ¿Sabes? Y Y se dice fácil Pero O sea Veinte años de vida profesional Es decir Yo empecé a trabajar Apenas salí del colegio Este Igual Incluso un poco antes Y Y me acostumbré A que A que yo era mi Mi prioridad Y era mi centro Y era mi agenda Y todas las cosas Las hacía en función de mi agenda Incluso me costó Teniendo hijos Tenía Tenía hasta La noche de las dos lunas La película Viajando a festivales Y de repente Y que no Voy a por otro festival Y que Ah yo voy Y de repente El mismo Miguel Ferrari Y que sí Pero ¿Cómo es el plan con los bebés? Y yo y que Ah no De verdad No voy O sea Me pasó estando con los niñitos ¿Sabes? Claro Y Y esta maternidad Me agarró Aparte Emigrando O sea Recién llegando a otro país Instaurándonos Y Y como que Implicando Un volcón De vida muy grande ¿Sabes? Y me da Me da gusto la idea Mi hermano tiene tres hijos Me parece Me encantan los niños Me encantaría ese juego Ese 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 pasadizo Mental En el que yo me meto Imaginándome Teniendo un tercero Y Y viéndolos a ellos Con un hermanito chiquito Pero Pero ya Ya es suficientemente Un trabajón Y tengo dos Y aparte Tengo dos Que son mellizos Eso es algo Que yo le recomiendo A todo el mundo Si se pudiera decidir A coger así Porque Son hermanos Son amigos Se llevan bien O sea Ok Aprenden juntos Se acompañan A ver Ahora vamos A hacer Verdad o reto Lo único que puedes elegir Pra Es si empiezas Por verdad O si empiezas por reto Te va a tocar todo Verdad Ok En un futuro Pra ¿Cuál de estos tres oficios Terminarán haciendo María Ángel Ruiz Mimi Lazo Y Camila Canabal? Vendedora de empanadas Enparguito Imagen de pañales Para adultos O vendedora De aceites esenciales Uno para cada duda Sí, sí, sí Ok Pañales para Mimi ¿Cuáles son las otras dos? Vendedora de empanadas Enparguito O sea Ajá Y Vendedora de aceites esenciales Estas que son De ver María Ángel y Camila Dijiste Camila Canabal Sí Sí Ok, ok Yo le doy los aceites a Camila Y le doy las empanadas A María Ángel Bien Tripeándose la playita Bien 100% María Ángel va a hacer Un emprendimiento Enparguito Y va a vender Todo tipo de empanadas Bien Tienes que cantarnos Una canción infantil Ya va Ya va Te vamos a dar varias canciones Y te vamos a ir dando el idioma ¿Ok? Ok La primera Baby Shark En italiano Ok Ok Bebé tiburones Bebé tiburones No entendía Qué boludo Claro Claro Ok Ahora Los pollitos dicen En argentino Y Y Y los Los pollitos dicen Pío 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 Y otra vez Es la genética Es que es demasiado No se miente No se miente La primera Que decían Los pollitos boludinis Pide Los pollitos Los pollitos Boludinis Eh Aseguran Los pollitos Los afirman Están convencidos Mira Tienen la razón Tienen la razón Pollitos la tienen La tienen La vaca Lola El mexicano Esa no me da sed Te lo juro No viene a mi memoria No importa Otra El elefante se balanceaba Dale Ajá El elefante El mexicano El pozo de argentino Mexicano En mi cerebro Es un colapso Ok Andale manito Andale Ok El conector Andale Andale Ay A mi me late Ok Eh El 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 Que burra El elefante Se balanceaba Sobre La tela De una araña Es mexicanísima Ya Te faltó Hacerlo cuando abrí En una ranchera Y vamos Completo Yo como que Ah Andale El elefante Sala Ya está Mira ahora Te toca Andale elefante Verdad De estas telenovelas De estas telenovelas Tres telenovelas Atención acá Que te enamores Recuerda Mi gorda bella Y la viuda joven Y tienes que escoger Cual se transforma En una película infantil Una película de terror Y una película porno La viuda joven Dije negra Viuda joven La viuda joven La viuda joven Negra Seguramente hay de Esta es la viuda joven La viuda negra Es una película ¿No? Claro Entonces la novela La viuda joven Es una novela Ok Una es una porno Una se transforma en porno Otra es infantil Y la otra Terror Ok Terror Este ¿Alguna de estas Las dos Rosanadía? Olvidé 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 Mi gorda bella Mi gorda bella Se tambaleaba Hablando del elefante Entre Entre infantil Y medio hardcore Pero La veo perfecto Lanzándose a A terror Bien Bien Ok Sí Viuda negra Claro Perfecto La No Mi gorda bella Mi gorda bella Mi gorda bella Bien Bien Claro La viuda negra La viuda joven Es infantil Es infantil Es infantil Es infantil Pues es muy jovencita Y voltea para que te enamores Es la forma Es la forma ¿No? ¿No? Claro Claro Porque cuando te volteas Ves al negrito de Whatsapp Y te enamora ¿O no? Y no sé Bien 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 Vamos con el último reto Para Dale Ajá El reto Es un casting Porque te toca ya ¿Ok? Dale Es un casting Tú eres experta Haciendo estas cosas Y aparte mira Está muestra el pelo Ya sabe el personaje Tiene actitud de casting Tiene actitud de casting Y del personaje De Rapunzel Dame el papel ¿Qué es? Una Rapunzel Cubana Que vive en Miami ¿Y cuál es su conflicto? No tiene conflicto La que Rapunzel Está encerrada Está encerrada Está encerrada Mamá Libérame Oye Oye caballero Y yo que me vine Por la libertad Y me han encerrado En este Miami En el aeropuerto No he salido Del aeropuerto ¿Cómo es posible? En el departamento De maletas Y este es un enredo Entre mi pelo Y la maleta Y la maleta Y mi pelo ¡Ay! Bien Bien Queríamos escuchar Tu perfecto acento cubano Es el único acento Que queda ahí Al fondo Quedó 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 Prá Mil gracias por todo A disfrutar De tus morones Te dejamos en paz Gracias Gracias Prá Eres lo máximo Demasiado divertida Como siempre Y bueno Ya saben El secreto De que hay embarazado Es Tirar No mentir No Relajarse Sí Ser consciente Ser consciente Que quieres ser padre Es súper importante Para mí Lo vital Es que seas consciente Que querés Tener un hijo Que vas a dedicarle Tu tiempo de amor Y de vida A tu hijo Que va a ser ¿Quién va a cambiar tu vida? No tienes opción Júbalo Que va a cambiar tu vida Suena una frase Hecho Pero te cambia La vida Totalmente ¿Sí? Por eso es importantísimo Que quieras Ser padre Llegamos al final del episodio Pero antes vamos Con el desafío Ya acostumbrado Entre Jorge y yo Hoy vamos a hacer algo más en conjunto ¿Ok? Ajá Volvió el guamazo Exacto Vamos pelo a pelo ¡Vamos! Bien Mira Bueno entonces Ajá Hoy vamos a preguntar Ahí tenemos a Rubi Que nos va a hacer las preguntas De ¿Qué Posibilidades Hay? Tenemos aquí Respuestas Ni de vaina Puede ser Y de bolas Que sí Ok Entonces Nosotros No vamos a saber Que va a responder el otro Daríamos al costado Ya que se me salió una chola Muchachos Todo el mundo Están cholas Veritas No me juzguen Este No Mientras no te juzgué tú O sea Nadie te juzgó Así que Y Y aparte te gusta Estoy demasiado acorde Es que angustia Ok Este Viste Está embarazada Muchachos Está embarazada O sea Está parado Eso es otra de las cosas Que tienen que saber Que le van a quedar Las pelotas cuadradas Pero bueno Uno está enamorado ¿Entendés? Va a ser Ya Que empiezo Con un guajazo Este Dale Rubi Vamos con la pregunta Ah porque si coincidimos Beso Y si no coincidimos Guamazo Exacto Bien Primera pregunta Ajá Que el bebé Sea hembra ¿Qué? Puede ser Se viene vaina Y la mamá siempre sabe Muchachos Es un instinto maternal ¡Eh! Yo siento que el varón Puede que quiera que te diga Está bien Está bien Pero puede ser Es una respuesta clara Dale vamos ¿Te imaginas que no? ¡Abo, abo! ¿Y mi primer instinto falló? No No tiene que ser Ajá Que el bebé nazca con la nariz de Jorge Esto es lo único que yo deseo en la vida ¡Ni de vaina! Puede ser Ale ¡No! Puede ser Puede ser ¡Eh! ¡Entrelo! Todo menos tu nariz Ok sigamos Que el bebé nazca en cuarentena ¡Ah! Que ladilla La pregunta mala vibra La pregunta mala vibra ¡No! ¿Qué dijiste? Pero te quiero saber ¿Qué dijiste? Ni de vaina Puede ser Puede ser ¡Puede ser! Ale pega uno Te voy a dar lo que hicimos a una No jodas No puede ser O sea lo de nada es para abril Abril ¡Ah ya! ¡Claro! 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 Un bebé con rulitos de cuchis ¡Lástima que Paulina bueno! ¡Ah! ¡Que Paulina le ponga el nombre del bebé! Ni de vaina porque Gracias Le va a poner Poloco ¡Poloco! ¡Poloco! ¡No! ¡Ya me poloco! Y Paulina ¿Qué te consumas? Le va a poner Poloco O sea si tú quieres de apodo Bueno Pero Recito Pero Marcelo Le quería poner a Paulina Pokémon Pikachu ¡Pikachu! Oigan Uno no puede Si los nenes no los pueden poner No los nenes O sea Uno no los puede Sembrar en la cabeza Pero no poner ¡Listo! ¡Hay otra! ¡Hay otra! Última Sí Última Que el bebé salga payaso De bola Ahí nadie es capaz Y no es porque se dedique profesionalmente a ser payaso Sino que todos los bebés nacen payaso ¡Ah! Es esa respuesta política ¡Sí! Bueno Que sea lo que quiera ¡Calla! Gracias Gracias Nos vemos En Pentro Charlamos con el resto del material acá Ajá Y bueno nada Nos vemos el próximo domingo Gracias por acompañarnos Sucríete 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 Ahá Sucríete 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 Gracias.